Aquí estamos con Carlos López que sacó su Legendary Kaiba Collection. Vamos a ver que le sale. Se está llevando dos. Ya se llevó por comprar con nosotros una de estas. Mr. Reborn. Esto viene igual, no? Sí. Los chilos, el Megapack. Primero venga, vamos a ver. Saldrá la Ash, morro. Aquí va a estar la Ash. Aquí va a estar la Ash. Te va a salir 5 Ash por el sobre. ¿Y se ve? Sí. Un virus. Otra fusión. Y ya no va a salir, man. Y ya no salió. Sí, miren. ¿Haz esta chila? Pues quién sabe qué será. Bueno, ahí va el primero, no? Ya trato de abrir los sobres así. Sí, amor. Demostramos para que se vea la carta para acá. No, esto me puede hacer la carta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Entre fusión. Muy bien. Digercross. ¡Bildo! ¡Mira! Muy bien. Palsaydeck. Un W. Caray. ¿Qué es esto? ¿Cosa? ¿A? No, no. No, no. ¿Te salió nada? Ok. Quédate aquí. A ver, ahí vamos. Vamos por último. Aquí tiene que salir una handtrap, la que sea, huele. Huele a handtrap aquí. ¿A qué huelen las handtrap, güey? Ahora luego te digo, a pura amor. Ah, mira. Las flores. ¿Cuáles son las flores? Defusión. Majestic. Cuatro pelados. No puedes, hasta un cuadrado. ¡Oh! 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 ¡Hey, Freddy, dragon, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! Las tenemos aquí. Y aquí viene, aquí viene. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿qué es esto? Y... ¡Este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mira, eh! ¡Eh! 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 ¡Viejón! ¡Shh! Bueno, este fue nuestro... ¡Estaba cargado! ¡Estaba cargado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Listo! Sigue la segunda caja. ¿La segunda? Dale. La va a abrir su amigo. Si quieres cámbete. Mueve esta para acá. ¡Uy! Vamos a ver qué suerte se carga su amigo. ¡Sí! ¡Yo también la quería! Jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Yo ni el jugo. ¡Ya ni el jugo! ¡Ya, los jugo! ¡Si! ¡Ah! ¡Tú are more! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué pasa con su enseñanza? ¿Y qué hace eso? ¿Puedes crear para las cartas? ¿Maldas? Maldas un tuner al dragón y robas las cartas Pune mi control un B un Shade un Shade es para fusionar creo un Fiddy Shade esa no sé qué un Droll Deer ¡Oh! Esto es lo que te pasa hermano Esta me cambió Es más bonita esta la verdad Esta está chido ¡Oh! Esta muy bonito este Droll Todo chido ¡Ah! Pero que bueno con el Droll ¡Ay! Por experiencia hemos visto que el tercero es el cargado la siguiente Esa chila Tres cabezas ¡Juez! ¡Eso fue el pueblo! Nostalgia Se lo regalamos a ver que fue un Droll ¡Para el Zaydex! ¡Para el Zaydex! ¡Una magia de los monarcas! ¡Suscríbete! ¡Un Kaiba Man! ¡Un Kaiba Man! ¡Un Kaiba Man! Un Pebita ¡Ah mira! ¡Oh! ¡Muy bien! Estuvo bueno Bueno este fue el Unboxing de Carlos y su amigo Seguiremos abriendo más Que va Collection A ver que sale